La maquinaria de guerra 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 Pueblerino Hagamos lo más interesante San Miguel Patrón de los soldados Él cuida de mí Desde Catherine Susman Tres veces en diez segundos Y es todo tuyo No sé Siempre puedes rendirte Yo apuesto por Susman Muy bien Me apunto No puedo mirar Empieza a contar cuando te lo diga Volviendo a mi historia Mis chicos y yo Conseguimos entrar En una partida de póker Organizada por el equipo de fútbol Y veamos un sistema Por el que podían señalarme Las cartas de todos Tuvieron que ver la cara Del quarterback Cuando me llevé todo ¿Listo? Eso pasa cuando se intenta Estafar a un estafador Ahora Vaya Oye Ni de chiste Ahí él lo podía pelear Hasta con dos hombres No le des la mano a un judío Decía mamá Eso no es lo que dijo anoche E intolerancia como para seis ¿Quién necesita un estúpido? Dije Según parece tú Conseguiré algo mejor Un trofeo de verdad Ya verás Que tenga suerte Oh La reunión es a las 18 Es tarde Lo tengo todo controlado Daniels No te preocupes La reunión está a punto de empezar ¿Qué carajo hacen? También está el sargento Pearson Es un pedazo de pan ¿Te crees especial? Los alemanes se comerán tu almuerzo El almuerzo no, sargento Nuestro almuerzo está seguro Ten cuidado, Sosman Conmigo Es obvio que estoy en racha Así que Pase lo que pase No te separes Primero Normandía Después el Rhin Son nuestros Daniels Hoy Junto a nuestros aliados Emprendemos una operación Trascendental Establecer una cabeza de playa En Normandía Y rechazar la ofensiva alemana Que lleva cuatro años Sembrando el terror en Europa Somos lo que separa al mundo De la oscuridad Esto Es mucho más que la oportunidad De nuestra vida para ser héroes Si vencemos Ese triunfo se grabará a fuego En las mentes y los corazones De un mundo agradecido Durante incontables generaciones Les hablo de la gloria, caballeros La auténtica gloria El coronel Davis Es un gran orador Su plática me recordó A la que nos dio el entrenador Johnson Antes del partido de acción de gracias Contra Austin Seguro que recuerdas Que perdimos por 42 El teniente Turner Siempre está pendiente De Pearson No le quita el ojo de encima Si Pearson se descontrola Nos afecta a todos Desde que era capaz De sostener un fusil Quise ser como tú, Paul Siempre ha sido difícil Estar a tu altura Pero sin duda Voy a intentarlo Es ahora O nunca ¡Ey! Ojalá pudiera volver a casa Con ella Espera que lleguemos a París Eso parece muy lejano Recuerden No se queden en la orilla Hay que avanzar La cabeza baja Y nada de amontonarse Si siguen su entrenamiento Saldrán de esta Era un honor dirigirlos Hacia la batalla Cuando quieran Donde quieran Bien, por ellos, muchachos Se supone que las playas Fueron arrasadas, ¿no? Parece asustado, soldado No, señor Debería estarlo Debería estarlo ¿Tienes fuego? Sí, claro Vamos al suelo Cuidado ¡Vuelos! ¡Vinientos metros! ¡Tenemos que abordar! ¡No! La misión sigue adelante Y tú nos llevarás ¡Vamos a la deriva! ¡No veo los puntos de referencia! ¡Ya oíse al teniente A toda potencia! ¡Con cuidado! ¡Aguanten! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡20 segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeolas! ¡Comperson James! ¡Lleven el vangalor hasta esa alambrada! ¡Rápido! ¡Prepárense todos! ¡Allá vamos! ¡Aquen la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Fue una orden! ¡Maldita sea! ¡Bájenla! ¡Por los lados! ¡Bajen la cabeza y sigan avanzando! ¡Baniels! ¡Conmigo! ¡Toma el vangalor y ve hasta el rompeolas! ¡Tenemos que despejar una ruta hacia los mongres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora agarra ese explosivo! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Porténgase alerta! ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Llega el rompeolas! ¡Nos reuniremos allá! ¡Ahora rompe esa alambrada! ¡Daniels! ¡Use el explosivo! ¡Yo te cubro! ¡Después de entrar, avancen hacia los búnkers! ¡Ya casi llegamos! ¡Jala! ¡Jala! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Armas listas! ¡A el ataque! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Va la pinchera! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con la pincera! ¡Rápido! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Esa herida se ve mal! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Arten! 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 ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Tiene fuego de apoyo! ¡Inquidados! ¡Arten! ¡No puedes avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡Aguanten! ¡Viene a fuego! Tenemos que llegar a los bunkers. ¡Marcando la zona objetivo! ¡Eso es! ¡No merecen! ¡No queda nada! ¡Aguanten! ¡Daniels! ¡Necesito que te adelantes con Sosman y despejen esos bunkers! ¡Vamos! ¡Auskartofen está en el trigo! ¡Daniels! ¡Canada, ese bunker! ¡Canada, va! ¡Lade, la! ¡Halte, die Kappen unten! ¡Weidliche Granate! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡UNO, MENOS! ¡Eso está en todos! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Las ametralladoras se cribillan en la playa. Hay que eliminarlas. Hay que llegar a los bunkers. ¡Vienen! ¡La ametralladora nos para! ¡Lanza una granada! ¡Lanza una granada! ¡Necesito humo! ¡Necesito humo! ¡Lo tengo, Sargento! ¡Humo, va! ¡Granado! ¡Buen tiro! ¡Muy bien, en marcha! ¡Se nos detecta! ¡Suscríbete! ¡La artillería está destruyendo la playa! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! ¡La artillería está destruyendo la playa! ¡No resistiremos el siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! ¡Voy a entrar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cobre, por favor! Váj правда! ¡Cuidado! 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 ¡Onhar marajas! ¡Cobre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cielo! ¡Cuidado! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! 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 ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo demasiada sangre! ¡Hasen, ¡華í, asesí! ¡Hasen! 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 ¡Hay que moverse! ¡Te tengo! ¡Ah, carajo! ¡Podemos bajar aquí! ¡Te tengo! ¡No te levantes! ¡Carajo! ¡Me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi está! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Necesito morfina! ¡Oh! ¡Tienes que aguantar! ¡Las chicas de París nos esperan! ¿De verdad? ¡Claro que sí! ¿Y si...? ¿Y si me dejas echar otro vistazo a tu chica? ¿Estás bromeando? ¡Da igual! ¡No veo ni una mierda! ¡Solo quiero dormir un poco! ¡No, no, no! ¡Sigue despierto! ¡Hey! ¡Daniels! Estoy aquí. ¡Ayúdame! ¡Que alguien busque a un maldito médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Él se ocupará! ¡Te quiero conmigo, Daniels! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Ya usé estragos en la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo oyeron! ¡A la carretera! ¡Déjame espacio! ¡Muévete! ¡En marcha! Puede tomar la munición, soldado. No se preocupe, soldado. ¡Cañones de carretera! Al llegar a la granja, prepárense para entrar en combate. ¡Muévanse rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ametrallador en el anal! ¡A cubierto! ¡Granada, el camino! ¡A la ametralladora! ¡Granada, al canto! ¡Granada, al canto! ¡Muévanse rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ametrallador en el anal! ¡A cubierto! ¡Granada de humo! ¡Humo! ¡Granada, al canto! ¡Granada, al canto! ¡Ah! ¡No se aproximan Kartoffer! ¡Mantengan la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usen esa dentreñadora! ¡Aquí llegan! ¡Granada, el camino! ¡Vienen hacia acá! ¡Ya vienen nuestros chicos! ¡Miren cómo se dispersan! ¡Lo conseguimos! ¡Muy bien, chicos! ¡Les dimos una buena! ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Entendido! ¡Tenga munición, Daniels! ¡Daniels, termita! ¡Todo se cubierto! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Bien, chicos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Vamos! ¡Person! ¡Person! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Perdimos a muchos! ¡Su munición, Daniels! ¡Vamos a la playa! ¡Pagamos un precio muy elevado! ¡Daniels! Pensaba que ya lo había visto todo ¿Se pondrá bien? Sí Lo vendaron de pies a cabeza Debí quedarme en la barcaza Y lo dice ahora Hey, te debía una Por lo de antes Digamos que estamos en paz Lo vamos viendo Hasta el final Hasta el final ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! ¡Bienvenido a la primera de infantería! Estás muy lejos de Texas, granjero Ninguno estaba preparado para eso Actuaste en el momento decisivo Gracias, señor Yo, ah... Todo irá bien, hijo Gracias Sí, señor Claro que sí No sé quién decidió que esta era No sé quién decidió que esta era